Well folks, it's time to kick it old school Estas toallitas desmaquillantes de MAC Bueno, le queda una pero está seca Así que ya no sirve Esta la tenía hace mucho tiempo Un paquete gigante Y debo decir que son buenas Pero no las mejores Me las regalaron Así que no tengo idea cuánto costaron Pero era un paquete así gigante Me duró mucho tiempo Lo usaba más que nada con mis clientas Y nada, se acabó Si me preguntan si lo volvería a comprar No No, no lo volví a comprar Porque las de neutrógenas son muchísimo mejores Y mucho más económicas Terminé esta máscara O mascarilla, ¿cómo se llama? De Argan Oil de Proclaim Que se les había mostrado Es buenísima, la volvería a comprar sí La otra vez yo les di que costaba barata Y en verdad creo que no La otra vez fui y costaba como más de 10 lucas Así que no es barata Yo a veces me confundo con los precios Pero es amada 100% recomendada La había ocupado con mis clientas Sacaba de mi estudio Exquisito, exquisito el olor Nada, le da mucha hidratación al cabello Así que 100% recomendada Esta la compré en Sally Beauty Otro producto terminado Creo que estos productos los sacaron de la farmacia ahumada Era un pack como de cosas que me compré de Soap & Glory Si alguien me puede contar por qué lo sacaron Avísenme porque yo no tengo idea Y esta era para la ducha Como un jabón de ducha Y tiene olor a limón Yo les había comentado que el olor a limón era muy fuerte Pero fuera de que es muy fuerte Igual me gusta Son buenísimos los productos En verdad son buenos La crema me tiene vuelta loca Es como una manteca Así me hidrata demasiado Y el olor se pasa al rato Así que en verdad no molesta tanto Este era para la ducha Tiene aceite de lima Jugo de kiwi Y no sé qué Omega 3 Algo así Yo lo ponía en una esponja como exfoliadora que tengo Y me lo pasaba por el cuerpo Así que buenísimo No sé si lo pueden encontrar ya en la farmacia ahumada Pero yo lo compré ahí como para la época de la navidad Venía con la crema Esto Y como un Como una colonia Algo así Como un body spray Pero ahí está todavía Porque es muy fuerte El olor lo ocupo más que nada para la ropa Esta cremita de Gerhens Espero que se diga así Que decía que era una BB Cream de cuerpo Crema corporal perfeccionadora 5 beneficios Esta ya se la había mostrado creo Porque venían dos Estaban en oferta Y esta fue la última que terminé Que decía que como que te perfeccionaba el color Esta de tono piel media a morena Era para Decía que mejoraba el aspecto de la piel Yo siento que era solamente que te daba como un tono Así como una BB Cream de cara Y eso en el cuerpo y en las piernas se veía como más lindo Pero tampoco me daba cuenta si duraba mucho En verdad lo usaba como crema hidratante Lo volvería a comprar No sé Si está en oferta puede ser No es la gran maravilla Pero salva Terminé este Shampoo De hidratación profunda De 13M Que lo ocupaba Con mi clienta En la escuela Y también en mí Pero lo dejé de ocupar Después de haberme hecho El último alisado Y ahí me compré el sin sal Como para que durara un poco más el alisado Y también los colores Y todo lo que me hago en el pelo Pero es un shampoo Muy rico Me gusta harto Es hidratante Yo trato de hacerme Yo siempre les he recomendado Hacerse dos shampoos Cuando se lavan O sea, lavarse el cabello Dos veces con shampoo Y después el acondicionador Y lavárselo lo menos que puedan Y este por ejemplo No lo hago dos veces con este shampoo Sino ocupo uno de limpieza profunda primero Y luego este para que se hidrate un poquito más Pero buenísimo 13M me tiene muy encantada Estas son las cosas que uno sufre cuando se acaban Que es el Makeup Remover O Eye Makeup Remover De Neutrogena Que es mi favorito Me compré el de Petricio Y fue horrible Como ustedes me dijeron Me hace arder los ojos Se les juro que lo estoy ocupando Así como para Cuando me quedan los labios Demasiado marcados con algún labial Ocupo eso como para sacármelo Para poder ocuparlo Porque en verdad me da Como pena botarlo Y a veces lo ocupo en los ojos Pero Realmente Petricio Tenés que hacer algo Porque Arden los ojos O sea No puede ser Como que te hace daño En cambio con este No pasa nada Pero voy a esperar Que se me acabe el otro Para comprar Otro Así que Nada 100% recomendado Lo volvería a comprar 10.000 millones Esta Cremita Como de masaje De Babyliss Pro Argan Oil Que es de Moroccan Argan Trees Es una máscara De Una máscara reparadora Reconstructora Hidratante Dice que Da brillo También Mejora la textura El brillo Hidrata Condiciona Repone y fortalece Esta Me la regalaron Para mi cumpleaños Del año pasado Y Me duró N Lo ocupaba De medios a puntas Como masaje Y también a veces Como acondicionador Pero como masaje Te lo tienes que dejar Como 10 minutos Y luego Lavarlo Recuerden siempre Hacerle caso A las instrucciones De los masajes Porque si lo tienen Más tiempo También se les puede Saturar el pelo Y eso es Fatal Para su cabello Pero esta 100% recomendada La encontré Buenísima Entonces se me acabaron Las Acticonocidas De neutrógena Las moraditas Que me encantan Las vuelvo Y las vuelvo Y las vuelvo Y las volveré a comprar Las ocupo con mis clientas Conmigo Con todo el mundo Me encanta Y las venden En el supermercado O sea Para que más accesible Terminé Los Terminé y se me rompieron En verdad Pero no quedaba Casi nada Los Stay Matte De rimel De rimel Uy gente bacán Cuando se le acaba Una de estas cosas Pero nada Amados Los volvería a comprar Son de farmacia Quizás No duran Tanto Como otros Pero para mí Para el día a día Lo encuentro Increíble ¿Qué más? Esto sí me duele el alma La Tolerine Ultra Fluid De la Roche-Posay Me duele el alma Porque es cara Está como 18 Creo ¿No? 15 No sé Por ahí Pero duele Duele el alma Cuando se acaba La amo Es para pieles Ultra sensibles Como la mía Pero igual les recomiendo Que vayan al dermatólogo 100% recomendada Es cara Pero es buenísima Este también Lo terminé Bio 5 De Garnier Me sirvió harto En el verano Muy bien Pero yo Como que tengo que ir Alternando los desodorantes Porque como Que mi cuerpo Se acostumbra Y como yo ando Harto en bici Y eso Como que de repente Me abandona Así que Bueno Pero tengo que ir Alternándolo Alternándolo Con otros Desodorantes Terminé Esta botellita De oro fluido Este aceite Para el pelo Que también Hay masaje Y toda una línea De oro fluido Así que No Que pena Pero ya se acabó Era increíble El olor exquisito Así que se acabó Y esto lo pueden encontrar En Cartim En la tienda Cartim Donde hay muchas cosas De peluquería Y belleza Que mas Oh no Terminé este El bristec Medicada Dice crema labial Y este es uno De mis favoritos Porque me hidrata Mucho los labios Es el único Como que de verdad De verdad De verdad Me hidrata Y me los mantiene Increíbles Se acabó Por completo Así que Esto lo encuentran En las farmacias Y que mas Ah También acabé Este blistec Que me duró Años Yo creo que Más años De los que dice Acá Que dura Me lo compré Hace mil años En el Lider Y ya no le queda Nada Pero era exquisito También Mil recomendados Lo tenía al lado De mi cama Y me lo ponía Todas las noches Y esos fueron Todos los productos Terminados De este último tiempo Espero que les haya gustado Que le den manito arriba Recuerden que me pueden encontrar Jueves, viernes y sábado En peluquería Moby Que también pueden Venir a atenderse Conmigo acá En mi estudio Para eso me pueden escribir A frangarciamakeup Arroba Gmail Punto com O a través de todas mis Redes sociales Nos vemos En el siguiente video Chao